¿Quieres pagar menos por un juego o por una tarjeta de suscripción mensual? Pues cómpralo en Instagaming con mi link Tendrás descuentos ya aplicados Lo tienes en la descripción Ha sacado Duki temazo, ¿no? Ha sacado Duki temazo Lo ha sacado hace 13 horas Y ya tiene 3 millones de reproducciones Duki Givenchy, ¿no? Givenchy Nuevo tema de Duki Vamos a escucharlo, ¿no? No he escuchado nada He visto alguna crítica Parece que todas son buenas Han dicho que es The Trap Vamos a ver qué tal, ¿vale? Vamos a ver qué tal Yo voy a ser sincero Voy a dar mi opinión Me puse a mí mejor el Jordan Un nombre italiano escrito en la correa Los diamantes brillan con la combi nueva Y me suben la nota cuando la canción suena Te estuve buscando Pero no te encontré Necesito tu número Que alguien me lo dé Es que quiero enseñarte un par de cosas Me gusta lo progresivo que está haciendo el tema, ¿eh? Empieza tranquilito Empieza tranquilito Luego le mete un bombo, ¿no? Me gusta la progresión que está teniendo el tema Me mola Esto es como un gatillazo Hostia, bro, total Tremendo cambio, ¿no? O sea, me pensaba que iba a ser el típico tema de reggaetón Así, no sé qué Guapo, ¿sabe? Que suena guay Con, ¿no? Ese progressive ahí aumentando No, no, no Te corta Y te mete tremendo tema de trap Está guapo, ¿eh? Me mola, tío Te voy a poner más borracho Que nunca me fui pa' Shibenshi Me gasté la funda Le escribo una barra Mi abuela difunta Ángeles me lloran Mientras que me apuntan No sé, estoy bloqueando Que cambien de ruta Lo dio su cara Mi cuerpo disfruta Entro al estudio con calma absoluta Los míos lo escuchan Dicen que hijo de puta Que este funeral Voy negro como Venom Comido del copso Y adicto al veneno Soy 4x4 Soy todo terreno Me dicen las bestias Para esto soy bueno Sé frontear Pero no exagero Llega 100 Viene desde cero Dólaré desde el extranjero Y sé que Quiero ser rapero Qué bien rapea el hijo de puta, eh Qué bien rapea el hijo de puta, tío Mira, yo el Duki lo conozco Desde hace relativamente poco Realmente en plan A lo mejor, no sé Dos años Un año o dos años Más o menos Dos años no Un año Un año y algo Un año y algo Tío, y es que rapea muy bien El hijo de puta, eh Lo hace genial el cabrón Es muy bueno, eh Plata más gato Más ropa más pasto Más marca más trato Nuevo deal con trato Cano y lo reparto En pedazo exacto No se me Y es lo que dice Kadekode No necesita autotune el cabrón, eh Lo hace bien con autotune Y lo hace bien sin autotune Es que no le hace falta, tío Lo haga como lo haga Lo va a hacer bien el cabrón Me hunde el barco Tráfico y no soy narco Me voy pa' Miami Me queda cabrón Me fui pa' España Me queda cabrón Me voy pa' Italia Me queda cabrón Es que soy un cabrón En esta liga yo sería Lebrón El equipo más chico Lo saque campeón Ya van cinco años Qué fresco que estoy Hago que parezca más viejo que yo Querían que quiebre Querían que enferme Me puse más fuerte Me puse más jefe Me puse pa'l cheque Me puse pa'l efe Los diamantes viví La zapa con reflex Me ven creído que soy argentino Si ven mi ropero parezco italiano Cuenta más alta que Montesandino Si tengo más fe que todo el Vaticano Nos llevamos todo Por eso venimos La ropa en los culos Los kilos logramos Le di tres sesenta La vuelta al destino Subí lo logramos Mi chica también usa Jordan Y le gusta pasear en la alfombra Y le gusta dejarlo a la sombra Fuck that Lo tuyo a los míos no lo nombra En la zapa tengo un par de cobras Le canto a la Sandra como a Donda Espero que Kanye me responda Y los míos esperan otra ronda Fuck that Mi chale con Moncler Esa prueba te va La bowling La liga son dos cien dalas Estamos bien Estamos trendy Estremazo 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 Espero que hayan disfrutado Temporada de reggaetón Temporada de Diablo Con mi Zoom Muy guapo Muy guapo tío Muy muy guapo Y la base es increíble La instrumental es Dios Chaval La instrumental es buenísima Temporada de Diablo Si ha nombrado a Kanye Si Muy guapo tío Muy chulo Muy chulo Muy guapo tío Brutal Increíble Me ha gustado Me ha gustado Me ha gustado Me esperaba un tema así Como lo típico Que estaba sacando así De reggaetón No se que Y te pone el tema de reggaetón Te lo corta Y te dice Cama Ahora vamos a rapear Ahora vamos a rapear Y te mete ahí un rapeo guapísimo Muy guapo tío Muy muy guapo Ok